Música Tras insistir que el campo es una prioridad para su administración, el gobernador Gavino Juan Montiagudo entregó recursos y apoyos a 12.200 productores de maíz con una inversión de 165 millones de pesos. En el Parque El Techo puso en marcha el programa de Maíz Mejorado con la entrega de 14.309 sacos de semilla mejorada, con una inversión de 10 millones de pesos y 50 motocultores agrícolas por 9 millones de pesos, así como los primeros 20 tractores de un total de 250 destinados a los productores, con una inversión de más de 125 millones de pesos. Además entregó cheques por 10 millones de pesos a presidentes de los sistemas de tecnificación de riego para 500 hectáreas, como parte de los recursos que se destinarán a los campesinos oaxaqueños, anunció apoyos para la capacitación a través de la contratación de 50 técnicos agrícolas, para lo cual se invertirán 10.9 millones de pesos. En el marco del programa Maíz para Todos, afirmó que invertir en la tecnificación y modernización del campo oaxaqueño permitirá a la entidad producir su propio maíz con estándares de la más alta calidad, evitando con ello la importación del grano de otras entidades del país y del extranjero. Aseguró que en los 29 meses de su administración y a través de la zagarpa se han invertido más de 1.650 millones de pesos al sector agropecuario de la entidad. Aseguró que en los 29 meses de su administración y a través de la zagarpa se han invertido más de 1.650 millones de pesos al sector agropecuario de la entidad. Insistió que el programa Maíz para Todos tiene como objetivo disminuir el déficit en la producción del grano de la entidad, mediante la siembra de granos mejorados y el impulso a la tecnificación de los cultivos, informó para el imparcial Humberto Torres y Jorge Luis Plata.